Bueno, hoy estamos visitando el banco de sangre para donar sangre y con esto enviar el mensaje que este es el banco que salva vidas en Puerto Rico. Este es el banco de sangre del pueblo de Puerto Rico y la sangre que se dona aquí es la que está salvando vidas en todo el país, usted tenga o no tenga recursos económicos. Ante la inminente salida de la Cruz Roja de Puerto Rico, nosotros hemos iniciado todo un proceso para ampliar estas facilidades. En el nuevo presupuesto se le asignó 1.3 millones de dólares en la Cámara de Representantes que fue avalado por el Senado para ampliar estas facilidades y darle más dinero para gastos operacionales con la intención de reclutar parte del personal técnico y experimentado que va a ser cesanteado en la Cruz Roja Americana para que sea reclutado en el banco de sangre del Centro Médico. Así que mi llamado a todos los puertorriqueños es que vengan aquí a donar sangre. Se aprobó una legislación que ya también va rumbo a la firma del gobernador, donde por ley se establece este banco y se obliga a todas las agencias de gobierno y a los municipios a hacer por lo menos una sangría al año para el banco de sangre del centro médico y con esto vamos a garantizar los abastos que hacen falta en Puerto Rico y también en el caso de una emergencia.